hola buenísimos a todos aquí dani sanz con un nuevo vídeo de nevea 2k 20 my team en este caso vamos a analizar la nueva serie prime 3 en la que el primer jugador en aparecer es luca donchik todavía vemos que la recompensa es un jugador misterioso nos han puesto ahí un cali luit esmeralda vamos a ver un poco a luca y el estado viendo ya un poco anteriormente aquí vemos que es un base escolta de 2-0-1 está muy bien la altura para hacer un base no es tan grande como los gigantes estos chetados como janis o simons pero 2-0-1 para un base está muy bien tiene 41 insignias en hall of fame que son muchísimas 23 en oro también muy bien luego tiene recibe y tira tirador en masa general parque amo del alcance lanzamiento rápido pasador de globos asistentes los bloqueos cepos en hall of fame no me lo esperaba para nada para ser luca eso está muy bien cazador de zonas más que en verde preciso imponteable manejo preciso primer paso finalizar constante y en contacto las dos golpe sofisticado vale vemos que tiene básicamente todas las de tiro todas las de organización todas las de finalización incluso tiene varias de defensa incluso cepo esquivar bloqueos algunas de defensas importantes que vienen bien y luego no lo tiene castigador en retroceso por lo que veo muelles y la de ganchos y me parece haberla visto esto está muy bien porque quieres jugar al poste si por ejemplo te empareja con un base pequeño puedes postearle tirarle un gancho y harás muchísimo daño no traje siempre aquí vemos las calificaciones muy buenas todo sobresaliente 99 ataque 98 de defensa muy buenas pericia todo al máximo tendencia es tendencia los mates es altísima 95 en las tres tendencias tanto en carrera espectacular como en aldeos muy altas sobre todo para para ser luca tendencia triples 20 un pelín baja y triples en estática 99 eso sí que es bastante alta en hacer falta veremos yo creo que lucan no creo que tenga muy alta a ver 45 hacer faltas y 30 en duras bueno no está mal en atributos imagino que todos sean muy altos y hay poco que analizar tiro de 398 una locura bandeja y eso también muy alta 97 a ver el mate 85 en carrera muy bien más las tendencias y las insignias de halloween que tiene va a hacer buenos mates este lucas el manejo una brutalidad 97 y los otros 2 98 va a ser un jugador muy bueno manejando el balón con visión de pase muy rápido 89 robo 89 exterior y 86 interior me parece muy destacables 86 de defensa interior va a ayudar mucho a parar a jugadores grandes que intenten postearle la velocidad y la velocidad con el balón altísimas 94 a las dos mucha fuerza para ser un para ser un base muy muy fuerte 84 de fuerza y en la defensa por bastante bueno bastante mejor de lo que me esperaba yo por este lucas sinceramente ahora el primer se ha buscado por más de 500 mil yo por este lucas no pagaría más de 300 ningún caso seguramente sea la carta más cara la colección al ser el el prime principal y el que cierra al final al otro y será muy caro pero yo os digo yo más de 300 no pagaba aunque es una cartaza vamos a ver aquí las demás aquí podéis ver ya que he copiado a mayerle vamos a ir de más a menos por cingis por cingis para mí es la mejor carta del set y posiblemente el mejor interior habrá que ver si él le puede quitar el trono a bol bol pero tiene sus opciones hay que tenerle muy en cuenta 40 en hall of fame 17 en oro jal of fame tiene el mismo que tiene muro recibe y tira triplista pick and pop amo del alcance lanzamiento rápido finalizador de globos protector del árbol guardado cazador de zonas líder recensivo más bien verde intimidador muelles muy buenos insignias tiene por cingis en jal of fame preciso ganchos primer paso rápido este no me lo esperaba muy buena carta por cingis va a estar muy chetado en oro tiene finalizador en contacto investigador en cepos que está muy bien asistente esto sí que es raro por cingis no es un jugador que se prodiga dando asistencias pero bueno va a venir bien esa insignia viene bien para bonificar a los compañeros bueno aquí 99 ataque y defensa pericias todo imperfectas tendencias amates muy buenas vemos 100 95 95 pues nada muy bien nada que ocultar en triples muy buenas 55 55 en estático tiene incluso más tendencia a triples que el luka luka tenía creo que era 20 no en tendencia a triples y luego en estático creo que tenía 99 pero sé que por cingis cuando hagas el pick and pop y eso se va a quedar siempre en el triple y va a ser muy consistente también tirando de 3 seguramente y en hacer faltas en hacer faltas en hacer faltas está un pelín alta 65 en duras lo tiene bien 20 muy bajo y en atributos vamos a ver tiro de 3 muy alto 97 bien mate en carrera y en estático está muy bien manejo el balón 79 está bastante bien tapón 97 robos 79 exterior 79 defensa interior 96 muy bien por cingis que tenga tanta defensa está bien velocidad 86 velocidad con el balón 83 si le pones unas zapatillas y llega a 86 también te va a poder hacer speed boost y tiene el primer paso rápido y eso está muy chetado y defensa bastante buena también 79 de rápida lateral y velocidad con el balón 86 muy rápido va a ser muy rápido pasamos a trae ya todos conocéis a la base de los hogs si ahora tiene 44 en hall of fame ahora mismo creo que es el jugador con más insignias en hall of fame de todo el juego vemos que me dio un 88 las insignias pues vamos a mirar así un poco para encima porque tiene todo ahí y hay algo en defensa y pues viendo las que por encima diría que tiene todas las de organización tiro y también penetración en hall of fame incluso alguna defensa vamos a ver cepo si lo tiene en oro al menos ahí está cepo si en oro una pena beneficios en hall of fame pero bueno bastante ya que les tiene que trae es un jugador que defiende muy mal aunque la verdad que sea una locura 99 ataque 97 en defensa este trae va a ser claramente el opelo más barato de la colección por su pequeño tamaño un 88 pero que yo creo que va a ser muy divertido de usar y al que le guste trae pues muy recomendable tenencia triples 90 y triples estética 99 vamos va a hacerte más verdes que otra cosa de la línea de tres y faltas pues son bajas 40 y 35 muy bien mate saber si a ver si hay mate es 99 triple mate en cargo de 75 bueno al menos cuando vaya solo te hará mate pero si no tampoco esperes hay unas empotradas tiene buen robo defensa exterior no está mal la interior es nefasta por ejemplo lugar de 86 de defensa interior y te defiende mucho más la velocidad muy buena porque es con el balón altísima 98 aceleración todo eso brutal menos la puerta de 50 en lo demás es espectacular en todo tiene todo 90 y algo pues nada me gustaría probarles un jugador que me gusta mucho y me gustaría también traerle dino radia jugador de los celtics en los 90 estuvo tres o cuatro temporadas no me acuerdo creo que es croata sí croata 211 puede jugar a la pivot 33 en hall of fame 20 en oro tiene impunteable y esto eso es que puedes driblar bien con él llevarle el balón tranquilamente en la mano que no te la van a robar primer paso en hall of fame también luego tiene típicas asistencias en hall of fame intimidador pero la de hasta ahora en retroceso yo diría que este radia es una especie de de medio yanis a ver es exagerado no son las tendencias ni las animaciones que tiene que las de yanis son brutales pero este radia puede ser el tapado de la colección tendencia mates es brutal todo hará buenos mates tendencia triple 0 si no tira nada de nada es cero igual que denby robinson no tienen nada que eso luego les perjudica al final y en tendencia hacer falta 36 y duras 59 un poco altas las duras pero bueno tiro de 379 yo creo que este es un lunar así más grande con una zapatilla se pondría en 82 más el entrenador 86 no quedaría nada mal lo malo es que cuando hemos pasado por las insignias me ha parecido ver que no tenía alcance ni siquiera en oro y ahora mismo es un pelín negativo eso pero bueno en todo lo demás es especialidad 87 manejo balón 2 11 es una locura y aquí velocidad con el balón 88 y 92 de velocidad es que esto es lo que tiene yanis no hay ningún 2 11 aparte de ellos todos ahora mismo que haga eso tan rápido o sea que yo creo que este jugador se le pone barato muy interesante probarle le voy a poner de pivot y dar a pivot yo creo que de 4 puede ir muy bien y de 5 por ejemplo un porcingis o un el gol puede estar muy bien un cariño pasamos a salir salir también un jugador un jugador de principio del siglo de los 2000 puede jugar de 4 y de 3 muy completo vemos que en el primer paso cepos intimidador ni buenas insignias las de tiro las tiene en oro yo por compararle con algún jugador mejor que conozcáis diría que sería una especie de de games worthy manejo también puede también podrá hacer seguramente buen control y eso yo diría que es una especie de worthy pero bueno peor que le quedan en limito con el 12-0 pero ahí la tenéis será barata este mayor le que le pillé algo que para los que empecéis les recomiendo creo que lo he comprado por 2000 mts pero vamos que en nada se pondrá por mil y pico seguramente si estéis atentos 99 defensa 84 de ataque un escolta de los 90 muy buen defensor y muy buen tirador eso os advierto que las insignias son brutales pero lo he estado probando en estilo libre el tiro es muy lento tiene tiene la de lanzamiento rápido en hall of fame pero a mí el tiro no me gusta me parece un poco lento aún así es recomendable espero que os haya gustado dejéis por los comentarios algún jugador de estos que queremos analizar si que os guste que os llame la atención y lo analizamos lo podéis ver ya que nos vemos chicos